Como se dice en Cabeca, Amargo. ¿Grabando? Aquí estamos adentro del Poder Judicial, esperando a reunirnos con el señor presidente. Estamos, la verdad, con muy buenos ojos y creo que se ha portado como un caballero pasar adelante a los compañeros y compañeros indígenas. No esperaba menos el Poder Judicial que se oiga los reclamos, tanto de nosotros, ecologistas, indigenistas, como de nuestros compañeros aquí, Jenny y Adrián de Bajo Chirripó, Cabeca, y que se oigan nuestras exigencias, nuestros pronunciamientos ante la falta de justicia pronta y cumplida en este país. Estamos aquí para hacer oír nuestra voz respetuosamente, pero firme, clamando por justicia para que se esclarezcan los asesinatos de los compañeros sergios, de Jerry, impunemente asesinados. Que se ponga la justicia, por favor, a proteger a nuestros hermanos indígenas, porque es demasiadas las agresiones que hoy en día sufren. Vemos ranchos quemados, grupos organizados, armados, amedrentando, quemando ranchos, apaleando compañeros indígenas en Térraba, en China, Quichá, en Salitre, y esta Costa Rica profunda, triste, ensangrentada, es la que hoy está aquí afuera, aquí adentro también, haciendo escuchar su voz y pidiendo y clamando justicia pronta y cumplida. ¿Quiénes están aquí, perdón? Aquí está en este momento la Asociación de Desarrollo de Bajo Chirripó, Cabeca, y la familia, la esposa de Leonel García, que es el indígena que acaban de agredir a machetazos el 31 de diciembre, y que el agresor que hizo semejante barbaridad, además de que ya tenía medidas cautelares en cuanto a todo un conflicto de territorio, porque él está usurpando territorio indígena, y hay un proceso abierto en el juzgado agrario. Entonces, es la familia Leo y es la Asociación de Desarrollo Cabeca, pero también estamos ecologistas, Bloque Verde, y un montón de organizaciones que han firmado el manifiesto que hemos dado a conocer el día de hoy a los medios de comunicación, donde clamamos por justicia en este país, justicia para nuestros hermanos indígenas, nos acompañan compañeras feministas también, porque vemos con indignación que cada día más mujeres son asesinadas impunemente en este país, y todos son trámites y burocracias y condenas laxas y permisivas para los agresores que cometen femicidios, para los violadores de las turistas en las playas de este país, y así mismo, clamamos por justicia y por protección para las personas que defienden la naturaleza y los derechos de la madre tierra, porque como el CIDES Parageles, adulto mayor allá en el sur, ha amenazado una y otra vez de muerte por defender sus tigres, sus bosques, y por eso estamos aquí, ecologistas, indígenas, feministas, clamando por justicia. Listo. ¿A quién le pido permiso para grabar? Cuando esté don Fernando. Él, que es el compañero de prensa y comunicación, es el que... Usted me dice cuándo puedo y cuándo no. Creo que no habría muchos problemas. Ok. Ah, bueno, gracias. Ella es compañera de prensa de nosotros. Don Fernando me conoce. Ah, vamos a ver. Venga aquí. Muy importante era que, don Fernando, que clamemos que se resuelva rápido todo el expediente que hay en el conflicto de territorio debajo de Chiripó, ¿verdad? Que vea, por darle largas, ¿verdad? Y aquellos, ¿verdad? Tires y encoges de papeles a lo que hemos llegado, ¿verdad? Y lo que le pasó a León. Entonces, que por favor, que interponga sus buenos oficios para que se resuelvan este tipo de disputas y este tipo de casos, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es muy importante hacerlo ver. Y Jenny, también usted, como esposa de Leo, que fue brutalmente macheteado, que le diga que cómo es posible que han desuelto ahí ese carro de oro como si no hubiera hecho nada cuando el ensañamiento que tuvo con Leo fue algo terrible. Sí, verdad, todo mal. Y la edad. 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 Y la edad.